Tenemos una sesión bastante interesante hoy por la mañana y vamos a empezar con la presentación del doctor Máximo Diosque, que va a nos presentar el Plan Nacional de Salud de Argentina, que era una presentación que debería ser hecha ayer por el doctor Mansur, que no pudo comparecer y hoy tenemos el placer de tener al doctor Diosque para presentarnos. Doctor Diosque, bienvenido y estamos escuchando. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero en nombre de la República Argentina darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. En nombre de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y del Ministro de Salud, el doctor Juan Luis Mansur. Estamos realmente muy honrados y orgullosos de que este encuentro del TAC se esté realizando en nuestro país y esperamos que la calidez de nuestro recibimiento pueda, de alguna manera, contrarrestar el frío que estamos teniendo en estos días en Buenos Aires, que no es habitual, hay una ola polar. Y tengo que entender que anoche estuvieron en la Biblioteca Nacional, un lugar realmente muy querido por los argentinos. Ustedes saben que en ese lugar uno de los directores más trascendentes que tuvo la Biblioteca Nacional de la República Argentina fue Jorge Luis Borges. Realmente es un orgullo para nosotros y tengo entendido que pudieron ver espectáculos folclóricos y de tango. Así que esperemos que se sientan cómodos, esperemos que puedan disfrutar su estadía, más allá de lo técnico-científico, que eso no tengo dudas porque ayer he tenido ocasión de participar de la primera jornada y realmente el nivel técnico es muy, muy importante. Así que en estos minutos que gentilmente nos invitan al gobierno argentino a presentar, lo que voy a intentar es contarles básicamente cómo es el sistema de salud en la República Argentina y de alguna manera poder delinear cómo el programa de inmunizaciones y nuestra política con respecto a las inmunizaciones se inserta en el marco de este ministerio. Entonces el sistema de salud argentino requiere una breve explicación porque tiene ciertas complejidades. en primer lugar la Argentina es un país federal, tenemos 24 provincias y estas 24 provincias tienen 24 ministerios de salud, 24 presupuestos de salud y son las provincias quienes tienen a su cargo la salud de las personas. En ese sentido el rol del Ministerio de Salud de la Nación básicamente es un rol de rectoría y un rol normativo, entonces la provisión de salud de los servicios de salud y la atención y la prevención está en las provincias y el Ministerio de Salud tiene este rol que a veces es difícil porque se basa básicamente en el consenso ya que los presupuestos de salud son provinciales y en ese sentido tenemos una instancia que es el Consejo Federal de Salud que está constituido por el Ministro de Salud de la Nación y los 24 ministros provinciales y es el ámbito donde se discuten las políticas sanitarias y se logran los consensos para llevarlas adelante. Una breve descripción, esto a modo teórico de correr para poder entender al sistema de salud argentino que las tres funciones de financiador, proveedor y comprador son las que delimitan al sistema de salud y en la Argentina en este gráfico estoy tratando de mostrarles cómo se comportan estas distintas instancias ya que conviven en nuestro país un sistema público de salud que da cobertura a más o menos el 37% de nuestra población y que está financiado básicamente por fondos de renta generales y que tiene prestadores propios que son los hospitales y centros de salud de cada provincia y esto ocurre a los tres niveles nacionales, provinciales y municipales pero a su vez tenemos una gran masa de población que tiene cobertura de salud financiada por su trabajo básicamente relacionada con los aportes y contribuciones laborales y que tiene prestadores, contrata prestadores privados a través de intermediarios o de ellos mismos y también a su vez contrata también a los profesionales de salud o sea en la seguridad social, el sistema de obras sociales que está formado por las obras sociales nacionales a su vez cada una de las provincias tiene obras sociales provinciales hay una obra social específica para los jubilados, hay obras sociales universitarias o de algunas instancias de gobierno como son las fuerzas armadas cada una de ellas tiene su financiamiento propio y efectores que pueden ser propios o contratados lo que le da mayor complejidad en términos de, hablando del Ministerio de Salud y rol rector y de control de la salud al tener múltiples actores lo que da la característica típica de nuestro sistema que es descentralizado, sectorizado, universal pero básicamente fragmentado falta mencionar a un grupo que da cobertura a alrededor de 4 millones de personas que son el sistema de seguros privados de salud conocidos en la Argentina como prepagos y que también están financiados por el gasto del bolsillo de las personas y que lo que hacen es comprar prestaciones de salud a los prestadores privados a su vez esta complejidad, esta fragmentación y esta segmentación tiene comportamientos subsidiarios ya que muchas veces hay prestadores privados que dan prestaciones a personas del sector público personas del sector público que se atienden en el sector privado con gasto de bolsillo y hay mucho financiamiento cruzado esto solamente con este gráfico que puede tener cierta complejidad lo que quiero mostrar es la dificultad de poder ser rector y llevar adelante la salud pública en un país que es federal y que tiene de semejante nivel de fragmentación bueno, solamente para mostrar los porcentajes de estos distintos subsectores que habíamos hablado sector público, privado, obras sociales nacionales obras sociales provinciales y la obra social de los jubilados a grandes rasgos, esas son las proporciones un pequeño pantalloso de la situación sociosanitaria de nuestro país tenemos una población de 40 millones y medio de habitantes la esperanza de vida al nacer es de 73.3 años estas son las distintas poblaciones por edad lo que quiero mostrarles básicamente es cómo está conformado nuestra población esta es la pirámide poblacional algunos indicadores que nos definen hogares con necesidades básicas insatisfechas representan el 14% hay un 2,5% de analfabetismo un 7% de desocupación 15% de hogares sin agua de red 45% de hogares sin cloaca población sin cobertura acá pido disculpas porque en realidad dice población sin cobertura porque es una forma habitual de expresarlo pero estamos hablando de las personas que tienen cobertura del sector público de salud no tienen cobertura relacionada con la seguridad social 48% algunas tasas de mortalidad como para ubicarnos en el contexto la mortalidad infantil es del 12,1 la materna en 5 por 5 en 10.000 y también un gráfico que pretendo mostrar esta es la imagen de las causas de muerte y que refleja la carga de enfermedad en la Argentina y donde se ve claramente la coexistencia de las dos principales causas de enfermedad que son las transmisibles y las no transmisibles Argentina está transitando la transición esta transición epidemiológica ya hace muchos años y en este momento las enfermedades crónicas y no transmisibles representan la mayor carga de enfermedad pero eso no quita que estemos luchando aún con el dengue con enfermedades inmunoprevenibles o sea que conviven estas dos responsables de carga de enfermedad en nuestro país ahora si entramos más específicamente en el tema de la vacunación y su historia en la República Argentina nuestro primer antecedente en el año 1960 sale una ley que reglamenta la vigilancia epidemiológica y en el año 83 tenemos nuestra primera ley nacional que reglamenta la vacunación pero como decía antes tenemos en todas las provincias a su vez normativas que van desde leyes hasta normativas locales y aún hasta municipales que también intervienen en el manejo de las vacunas las normas nacionales de vacunación y ahí empieza a mostrarse el rol rector del ministerio básicamente están elaboradas desde siempre a nivel nacional y se van actualizando y estamos en este momento terminando las normas del 2011 solamente a título gráfico la evolución de nuestro calendario a partir del año 1978 que arrancamos con las cuatro vacunas clásicas fuimos evolucionando en el año 2000 incorporamos la triple viral y hepatitis B se fueron modificando el calendario modificando dosis después en el año 2005 se incorporaron la hepatitis A en el año 2007 teniendo en cuenta la realidad local se incorporó en algunas zonas de nuestro país la vacuna contra la fiebre amarilla y contra la fiebre hemorrágica argentina en el año 2009 incorporamos la triple bacteriana a celular y finalmente llegamos al calendario actual donde están incorporadas durante el año 2011 como se ha dicho neumococo, gripe y HPV para mostrar el impacto que ha tenido y no hace falta que yo a ustedes les tramita esto pero el impacto que ha tenido las coberturas de vacunación acá en Barras sobre los casos en este caso de rubeola y las intervenciones que hemos ido realizando a través de los años lo mismo para sarampión hemophilus influenza B hepatitis A que es un caso interesante porque es una experiencia propia de nuestro país vemos como dramáticamente han disminuido los casos de hepatitis A y sobre todo este gráfico que nos gusta mucho mostrar que son los casos de falla hepática debido a hepatitis A y su desenlace digamos ya sea trasplante fallecido o recuperado que a partir de la incorporación de la vacuna ya desde el año 2007 en adelante no hemos tenido casos de fallo hepático ni trasplantes por hepatitis A lo mismo para las hepatitis A en general hepatitis A en menores de 5 años parotiditis en menores de 5 años y acá con la introducción de tripla celular a los 11 años la disminución de esta tendencia en aumento que tenía Coqueluche en nuestro país ahora para centrarnos un poco más en el programa y rápidamente hacer un recorrido este es un organigrama del Ministerio de Salud de la Nación y lo traje porque quería mostrar dónde estaba el PAI hace dos años más allá de todo lo que venía llevando adelante pero digamos en la estructura ustedes ven está el Ministro esta es la Secretaría que yo llevo adelante de promoción de programas sanitarios hay una Subsecretaría de Prevención y Control y si pudiera seguir el gráfico hay una Dirección Nacional de Prevención una Dirección de Epidemiología y dentro de Epidemiología en una división está el PAI o sea que realmente nosotros entendimos que más allá de todo lo que estaba llevándose adelante en el país con respecto a la política de las inmunizaciones la jerarquización del programa era sumamente importante por lo que en el año 2010 a través de una resolución del Ministerio se creó el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles donde se definieron claramente sus misiones y sus funciones formalmente se puso un coordinador se asignó el presupuesto las vacunas pasaron a financiarse a partir de este año un 100% con fondos locales porque a pesar de que provenía la compra mayoritaria de las vacunas en nuestro país provenía de préstamos internacionales más allá de que es dinero del país que tiene un formato de préstamos para nosotros la sustentabilidad que le ha dado el estar presupuestado dentro de las fuentes nacionales es sumamente importante y a su vez pusimos a este programa en dependencia directa del Vice Ministro que es el Secretario de Promoción y Programa Sanitario que es el cargo que yo tengo eso ha permitido darle mucha más agilidad a la tramitación y ha realmente mostrado dentro de la estructura la priorización que tienen las inmunizaciones en nuestro país rápidamente voy a recorrer algunos aspectos de lo que estamos llevando adelante con el programa estamos trabajando fuerte en lo que se refiere a vigilancia epidemiológica en este yo quiero comentar no sé si será una realidad en otros países pero para mí fue realmente bastante difícil poder negociar con los epidemiólogos de que la vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunotransmisibles debía ser intensificada y debía ser llevada adelante por este programa realmente fue una discusión interesante pero que finalmente llegamos a un consenso y la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles que está intensificada la lleva adelante el programa estamos trabajando sobre vacunación segura tenemos comisión de análisis de SAVIS todas estas líneas de trabajo son muy específicas están organizadas estamos trabajando sobre la cadena de frío en eso quiero agradecer mucho a OPS que nos ha acompañado muchísimo en el relevamiento que hemos hecho de todo el país de la cadena de frío tenemos un informe y estamos con un proyecto ya con fuentes de financiamiento específico para comprar para todas las provincias móviles con cámaras de frío y cámaras de frío para las 24 jurisdicciones trabajamos muy fuerte en capacitación esto es una foto de nuestros cronogramas de capacitación del año 2011 para dar cursos PAI tanto para vacunadores y supervisores de salud esto se hace en todo el país desde el nivel nacional tenemos una plataforma de e-learning que está sobre la base de la plataforma de un plan estratégico que tenemos en el ministerio que es el plan NACER tenemos un apartado especial donde acá pueden ver a la estrella del programa llevamos adelante un curso de gerenciamiento PAI entendemos que los responsables PAI de las provincias tienen que responder a este desafío que es la incorporación de nuevas vacunas y sostener los logros que hemos obtenido hasta ahora y para eso estamos trabajando fuerte con cada uno de los jefes PAI en cursos de gerenciamiento como habíamos dicho recién hemos introducido durante este año tres vacunas a calendario un trabajo muy importante ha sido poner en la agenda no tan solo política sino también en la agenda social y de comunicación al tema de las inmunizaciones el Consejo Federal de Salud que se reúne mensualmente hace ya dos años que en todas las reuniones del Consejo hay un tema de inmunizaciones que se discute estamos haciendo estudios de investigación y evaluación algunos ejemplos el costo de efectividad para neumococos que se publicó en vaccine costo de efectividad para el rotavirus cero prevalencia en hepatitis A hicimos este año la evaluación internacional por parte de OPS del programa estamos trabajando y tenemos financiamiento también para el sistema de monitoreo para tratar de optimizar todo lo que es la logística ustedes saben que a nivel nacional compramos la vacuna y hay que distribuirla y conocen perfectamente lo que esto significa esto es un proyecto muy muy importante para nosotros que también tiene financiamiento a través de un programa que se llama funciones esenciales de salud pública y que lo que busca es definitivamente nominalizar a todos los niños argentinos y esperamos adultos también dentro de un esquema de base de datos hay provincias que ya han avanzado mucho con esto pero básicamente lo que buscamos es pasar de hablar de coberturas poblacionales a coberturas individuales en este momento en la Argentina hay lugares donde el ministro de salud ingresa solamente el número de documentos y puede saber el esquema de vacunación de ese ciudadano y la idea es que esto esté en todo el país y el proyecto es en los próximos dos años con financiamiento del programa de funciones esenciales de salud pública llegar a lograrlo lo que muestra esta placa es el nivel de avance que tenemos con respecto a este tema y finalmente contarles que las autoridades sanitarias en este caso lo que estoy representando yo muchas veces nos enfrentamos a la toma de decisiones y para ello necesitamos equipos técnicos que sean sólidos y pensar que esos equipos técnicos sean solamente del ministerio realmente es un error por eso es que la Comisión Nacional de Inmunizaciones que está conformada por las sociedades científicas por las autoridades de los programas de cada provincia los líderes de opinión con respecto a los problemas de enfermedades inmunoprevenibles conforman la CONAIN y realmente han sido la base de consenso que hemos utilizado para poder dar sustentabilidad a nuestras decisiones así que aprovecho que vean muchos de los participantes de Argentina que pertenecen a sociedades científicas aprovecho para agradecerles de nuevo el acompañamiento y con esto termino muchas gracias muchas gracias doctor Dios que una vez más congratulaciones por el excelente trabajo realizado por el ministerio de salud de Argentina sobre estudios de liderazgo y en especial esta área de enfermedades inmunoprevenibles de todo su equipo de la doctora Vizotti y todos los que trabajan no solamente a nivel central pero en todas las provincias y en todos los sitios de Argentina y realmente es un programa modelo que realmente nos da mucho nos alarga mucho de estar acá y de oír su presentación muchas gracias pasamos entonces al segundo tema de la agenda sobre las vacunas conjugadas contra el hemococco que será presentado haberán tres presentaciones la primera será por la doctora Cindy Whitney de los centros de control de enfermedades de Atlanta que va a mencionar sobre la utilización de los esquemas de vacunación en los programas y será seguido por una presentación de Canadá sobre la intercambialidad de los esquemas y finalmente Lucy Oliveira hará una presentación sobre lo que está pasando en la región de las Américas Cindy welcome thank you thank you very much for taking your time to come the floor is yours thank you this morning I was going to do some more tango dancing for you but Ciro has told me I must stick to the plan and talk about pneumococcal vaccine schedules you have 15 minutes spent of time so no dancing so there are several schedule related factors that can affect the results of your pneumococcal conjugate vaccine program the number of doses in the primary series is important and whether a booster dose is used can also be important which vaccine can affect it and there are a host of other factors such as the interval between doses which vaccines are given along with pneumococcal conjugate vaccine and the age at first dose which also might affect how well your pneumococcal vaccine works today I'm going to talk mostly about these first two things the number of doses in the primary series and the effect of a booster dose and for each of these two items I will show you several studies that reflect differences in effect of the different schedules one of my favorite studies on different schedules has been an immunogenicity study that was conducted in Fiji where they randomized 550 children to receive either no doses or a single dose at 14 weeks two doses at 6 and 14 weeks or three doses at 6, 10, and 14 weeks they then measured the antibody response after the last dose what they found when they looked at the geometric mean concentrations or the antibody levels was that the more doses you got the more antibodies you produced children that had three had the most followed by two and even a single dose was better than nothing for 6B and 23F this was particularly true these two antigens had for children that got three doses had significantly more antibodies in particular to these two antigens and when we look across immunogenicity studies these are the two in particular 6B that tend to be a problem at 12 months the differences between three and two primary doses were smaller but they still were better than one or nothing now I want to just mention a systematic review that's been done done by Nicola Lowe and her partners in conjunction with the World Health Organization examining the effects of different vaccine schedules for pneumococcal conjugate vaccines in this review they're doing looking across all the studies like the Fiji study where they've directly compared one schedule to another and these results will be coming out over the next several months so I just want to give you a heads up on that in general the results show what the Fiji study showed that the more doses you get the more antibodies you develop in particular for a couple of the antigens now the Fiji study also looked at pneumococcal colonization depending on how many doses of conjugate vaccine you received and in this graph you can see that the lines represent the number of doses the child got in the primary series and the y-axis here is oops sorry is the cumulative percent of children carrying a pneumococcal conjugate vaccine serotype and the x-axis is the age of the child you can see even at six months children that had received some pneumococcal conjugate vaccine doses had a little bit less carriage than children that had none and over time these differences increased and you can see that children that had three doses really had the lowest colonization throughout the entire time period so again suggesting there is a dose response more doses might be a little bit better for the primary series in the United States we started looking at vaccine failures among children who received pneumococcal conjugate vaccine and I think this data early on in our program showed that there was also a dose effect for invasive disease if you look at the top line here you'll see that we had a lot more cases of vaccine type disease among children that had received in particular only one dose but quite a few among children that had received two when you look at 6B which tends to be the antigen that's hardest to make antibodies to in particular most of the cases were with one or two doses we had a few with three doses but none with the full series Steve Palton and others did a very interesting study where they looked at the effectiveness of a two versus a three dose primary series for preventing lower respiratory tract infections they looked at a large healthcare system database and did a matched case control study when they looked at children born in 2002 those that had received three doses in their primary series had fewer visits and hospitalizations for lower respiratory tract infections than children that had received only two and if you look at the graph here you can see that this is the hospital admissions per thousand children for children that had received two doses and children that had received three and you can see that children that had received three really had about half the number of hospitalizations so while it seems like there was this nice impact for three doses after the children got their booster dose there was absolutely no difference that they could measure between the two groups of kids and when they looked at the 2003 birth cohort there were absolutely no differences either before or after the booster which suggested to the authors and to me as well that by 2003 the US immunization program was mature we were having a nice herd effect so that by that point there was really no measurable difference between what I'm calling a two plus one schedule two doses with a booster or three doses with a booster so in summary three primary doses induces a somewhat better immune response than two doses especially for some of the antigens a dose response was also seen on carriage in the Fiji study in a couple of other studies this has been less clear however for invasive disease we do see more vaccine failures with 6b in children that have two primary doses and in the short term a pre-booster we saw in the Pelton study that there is a difference in respiratory infections and hospitalizations for those overall however I think these differences are subtle especially if a program uses a booster dose and if you have adequate coverage in a population such that herd effects are providing important protection so now let's go on and talk about what a booster dose provides for you this is a study from Silverdahl and others that looked at the 10-valent conjugate vaccine in Scandinavia and the yellow bars here represent the antibody levels after the primary series and the red bars are antibody levels after the booster dose so you can see for the 10-valent vaccine in particular that booster dose really gives you a lot more antibody this is a study that looked at colonization and the effect of a booster dose it was conducted in the Netherlands a thousand children were randomized to receive either no vaccine or two primary doses without a booster or two doses with a booster you can see that at 12 months of age if you were vaccinated with two doses you had less colonization than if you didn't at 18 months of age the booster dose was significantly reducing colonization more so than the series without a booster dose but by 24 months of age that difference had gone away so I think for colonization which again is a very important end point the booster dose at around a year of age may protect children a little bit better during that second year of life we did a case control study looking at invasive disease in the United States that also was able to compare head to head children that had received three doses plus a booster to children that had just received three doses and the circle here shows that we found that children that had received a booster dose had significantly fewer cases than children that didn't now people think that the booster dose might be very important for extending the duration of protection of your vaccine series the best data on duration of protection for pneumococcal conjugate vaccines come from South Africa in this study they randomized nearly 40,000 children to receive either a nine valent vaccine or placebo and they used a three dose series at six, ten, and 14 weeks when they initially unblinded after 2.3 years on average of follow-up they found a vaccine efficacy of 65% among HIV infected children and 83% among HIV uninfected children and then when they extended follow-up to 6.2 years they found 78% efficacy in the HIV uninfected so really no decrease even without a booster but in the HIV infected children the efficacy had dropped off to where it was no longer significantly protective so I think what this study suggests that without a booster there may be some groups such as HIV infected children where the duration of protection might not be long enough so in summary what do I think about the effects of a booster dose well I think it generally induces higher antibody levels than seen after a primary series and I didn't show you this but there are several studies that show that the booster dose does minimize any effect of this two versus three primary series we see a greater reduction in carriage with a booster dose versus no booster during the second year of life and we think that our case control study suggests that a booster is somewhat beneficial against invasive pneumococcal disease how much a booster dose improves duration of protection for healthy children is really unclear so in the last couple minutes I just want to show some examples of countries where different schedules have been used and the effects on disease burden here is our U.S. data from active bacterial course surveillance in the U.S. we use a 3 plus 1 schedule at 2, 4, 6 and 12 months we also had a catch up campaign for children near the age of 2 and you can see that we've had a dramatic decrease in invasive disease among children less than 5 in Australia they use 3 primary doses without a booster they also introduced with a catch up campaign beginning in January 2005 and you can see that in children under 2 they had a 90% reduction within 2 years even without this booster dose but again with a catch up campaign importantly they also saw reduced disease in older age groups even the elderly a 46% reduction suggesting that even without a booster they had a nice herd effect Quebec was the first place to use a 2 plus 1 schedule and these are their data showing that when they introduced vaccine universally for all children less than 5 you can see that pneumonia hospitalizations dropped dramatically in this bar in this graph the hospitalizations for low bar pneumonia which is most of pneumococcal cases are shown here in this medium gray bar and you can see that right after introduction those decreased dramatically so again we've got three different schedules three different countries all good effects South Africa introduced on a 2 plus 1 schedule following their vaccine trial they decided to use a booster dose because they wanted to extend the duration of protection for children with HIV and early data from there suggests that they're seeing a nice benefit in kids lesson 1 these are data from the germ surveillance the yellow line represents cumulative cases for 2009 in children under 1 and you can see that they're already starting to see fewer cases relative to the other lines which represent earlier years now there are a lot of countries that are now generating data on their experience with the different schedules and I'm part of a team that's conducting a landscape analysis to try to pull that information together we've looked at we've gone through about 10,000 articles and if you look at the bottom row you can see that we've got several hundred we've narrowed that down to that are important for the schedules review and while that sounds like a lot of information the point that I want to make from this is that most almost all the papers are on the 7-valent vaccine and we're starting an era where we're going to be using the 10 and the 13-valent vaccine and if you look at the number of citations on these vaccines in particular there's just a few and they're basically all immunogenicity studies so the information I've given you today is largely our experience with PCV7 so in summary it's clear that the 7-valent vaccine has been widely beneficial on a variety of schedules in a variety of settings how much the catch-up campaigns contributed to these rapid impact is a little bit unclear but they were used in all the early adopting countries and it's also clear that there's a lack of data overall for second generation conjugates so in conclusion it's clear that a variety of schedules provide protection they may not be equally effective but I think the differences between a three dose series without a booster the so-called two plus one and a three dose series with a booster or the three plus one are subtle and could be insignificant if you've got a program that has good vaccine coverage and good herd effects at this point I don't think the data support any schedule that has less than three doses in total and I think it's clear that there are data gaps there's really almost no information directly comparing the three plus zero with the two plus one which is I think the main question we're interested in also more data on the 10-valent vaccine and PCV13 would be helpful and finally we need to figure out what catch-up campaigns contribute to the effects that we're seeing thank you thank you very much so we go immediately to Dr. Joanna Langley from Canada good morning bonjour buenos dias first of all let me thank the organizers for inviting me it's been lovely to have a chance to see this beautiful part of the world I come to you having just finished a 10-year term as a member of our NITAG National Immunization Technical Advisory Group which is called NACI in Canada National Advisory Committee on Immunization so I work as a pediatric infectious disease physician in a university in Nova Scotia and that's a picture of Halifax which is about an hour north of Boston way on the east side of the country so the NITAG advises the Public Health Agency of Canada but is an independent body so the opinions I express are just mine they don't represent those of the Public Health Agency of Canada so what I would like to do in these few minutes is just tell you a little bit about the Canadian pneumococcal conjugate vaccine schedule and provide some of the background as to how it got that way how we make our decisions and how we got to a situation now where we have two vaccines and how we've tried to cope with that the current Canadian schedule is really a mix of schedules it's a mix of 2 plus 1 and 3 plus 1 and it's a mix of PCV 10 and PCV 13 and that really summarizes it the background to the story is that PCV 7 was authorized for use in Canada in 2001 in 2002 our NITAG made recommendations for universal infant immunization on a 3 plus 1 schedule so 2 4 6 plus a 12 to 15 month booster and by 2006 all provinces and territories had programs with varying schedules and one might ask why did it take 4 years to implement that and secondarily why are there different programs within one country and the answer is really that Canada is a federal state and our interpretation of federalism is probably more like Germany than Australia or the UK with regard to immunization programs so there are two levels of government but it's not hierarchical it neither is subordinate to the other and each has legislative jurisdiction over different components of public policy and over time what's come to occur and you'll get debate on this but over time what's come to occur is that the provinces govern health and matters of a local nature with regard to health not everything with regard to health whereas the federal government governs trade commerce criminal law and taxation so we have about 33 million people in 10 provinces and a number of territories so immunization recommendations in Canada are made by the NITAG which is called NACI and I mentioned that it's independent the statements come up on the website and are accessible to all you can see a picture of the website here if you google NACI immunization you'll find this page there's another committee called the Canadian immunization committee which is more of a federal provincial territorial committee with representatives of governments and it issues recommendations for publicly funded programs the provinces then and the territories decide what they're actually going to implement we have a framework for considering a new vaccine in Canada called an analytic framework for immunization and many countries have such a thing the NITAG considers the burden of disease the vaccine characteristics particularly safety efficacy immunogenicity whereas the governmental committee is tasked with considering the actual implementation factors which includes cost effectiveness the acceptability in the particular population feasibility equity legal considerations and so on I put stars here by some things that are tasked to the CIC such as immunization program strategies the cost effectiveness acceptability and equity because often our NITAG is considering those things even though it's not been given that responsibility because it just inherently comes into your thinking when you're making an immunization recommendation and actually there is a review process underway now to look at this whole immunization recommendation structure and this may change in the future so what we have in Canada is an immunization program quilt we don't have a national vaccine program and there are advantages and disadvantages to that of a non-harmonized schedule and we don't have time to discuss that now but what it did allow is variation in program implementation and the province of Quebec as Dr. Whitney mentioned was the first one in the world to try a 2 plus 1 schedule now when Massey authorized 3 plus 1 schedule and 2 plus or recommended a schedule of 3 plus 1 in 2002 the province of Quebec said that was too expensive and they said that each dose would have to cost about $30 for it to be cost effective after they had done their analysis so they initially only offered it to high risk children and to aboriginal people children and then after a couple of years they saw the benefit that was being accrued in the United States with the indirect protection and the reduction in disease and they introduced a 2 plus 1 schedule and their rationale for doing this was the CDC case control study that showed that during the shortage time when there was one less dose there was not a statistically significant increase in vaccine failures a UK immunogenicity study by Golblat which showed that if you used a booster dose in the second year you brought your titers up again and then the estimated cost effectiveness of a fourth dose which showed that the incremental value of the fourth dose was in their estimation minimal and that of course is a judgment call so what we've seen in Canada in terms of impact of disease is very similar to other countries what you're looking at here is results from our hospital based surveillance program in pediatric hospitals and on the y-axis is the absolute number of invasive pneumococcal disease cases so these are laboratory confirmed isolates from sterile sites blood CSF and pneumonia and you can see over the years we're working here from 2000 to 2007 and the various serotypes are on the x-axis so 14 is the first then 6 B and so on and all stereotypes within the PCV7 have decreased and we've also seen some indirect protection in those areas which are doing surveillance for that in older populations we've also seen the rise of 19 A which is not in the PCV7 and this is a pen resistant strain in general we've seen an increase in serotype 5 but this appeared to be predominantly a particular clone with an outbreak in the western provinces and we had about a thousand cases predominantly in homeless populations in adults there was an outbreak of serotype 1 but this was prior to the introduction of the program and it was in children in an aboriginal community so what happened how did we get two vaccines in December 2008 Sinflorix or PCV10 the GSK product was approved by our regulator and this came as a bit of a surprise to the provinces and Canada was the first jurisdiction in the world where Sinflorix was authorized the European regulator authorized it in 2009 just a few months later and the indication given in Canada was for the prevention of invasive disease caused by 10 serotypes in the vaccine but there was no mention of protection against the non-typable H influenza which of course is in the vaccine and studies have been done looking at the protective effect of that for Titus media for example and the way our legal system works in Canada we can't ask if the company asked for authorization for that indication and was not granted it or whether they didn't ask for it but there it is it was authorized for just the pneumococcal serotypes we we were in a situation where there was no published data on the vaccine for IPD there was data from the company and they told us that immunogenicity data was expected to be published in 2009 we also knew that the PCV13 was on the horizon but we didn't know when it was actually going to be authorized the other factor that was in play at the time was that the public works contract for Prevnar was going to end in March 2009 so just four months later should we consider should the provinces consider PCV10 and so there was this competition because some contracts are directly with provinces some are with this federal procurement process and the cost of Prevnar at the time was about 50% of the childhood immunization schedule so if you take all infant vaccines prior to HPV the PCV vaccines were half of the cost so the possibility of having a reduced cost for pneumococcal protection was high in people's minds so this was difficult for NACI our NITAG because we have this elaborate process where we make recommendations where we do literature retrieval and synthesis there was no literature review all the evidence and tables we look at the burden of illness we weren't prepared for this and then we look at the overall direction of the evidence and as Dr. Whitney has said even at this point there are very few studies so we were in a very difficult position and the recommendation that we came up with based on the evidence we had was that the PCV10 product can be used for the prevention of invasive pneumococcal disease the rationale was that the immunogenicity was non-inferior to Prevnar and the non-inferiority for the PCV10 is not the 0.35 microgram level that was used for PCV7 but a third generation ELISA assay and our regulator conducted a number of validation steps with the company so the laboratory being laboratory at BGTD and in the company to be sure that this was an acceptable test and also in the fact that the OPA results the OPSANO OPSANO phagocytic results which are more representative functional activity for 6B and 23F were favorable and they were not so favorable on the Pure ELISA we also said that it could be used for outbreaks of 1, 5 or 7F but said there was insufficient evidence to make a recommendation for preferential use for PCV10 over PCV7 and these the rationale for that is listed here I won't go through all of it in 2009 PCV13 was authorized and based on the epidemiology with the increase in 19A we decided there was good evidence that PCV13 should be used preferentially to PCV10 by that time we thought there was good evidence for 2 plus 1 schedules in the context of a universal infant program because of the indirect protection the four dose schedule is retained for aboriginals and immune compromised and then we had to deal with this problem of multiple schedules across the country and I wouldn't say that we see any of these vaccines as interchangeable but that we have come up with a plan for dealing with mixed schedules and what I would do is to direct you to our actual statement and we have about six tables there where we deal with all the various circumstances if a child under a year has gotten PCV10 and now you're trying to introduce PCV13 if a child has gotten two doses or one dose what we thought was simplest is to just develop tables for every possible circumstance to help immunization providers decide what the next step would be and those are too detailed to explain here but may be helpful to you so thank you very much for your attention thank you very much Dr. Langley so the last presentation will be by Lucy Oliveira that will describe the introduction of PCV in the Americas Buenos días vamos a presentar ahora la introducción de la vacuna neumocócica conjugada en la región de las Américas en los próximos minutos vamos a discutir los países de la región que han introducido la vacuna conjugada contra el neumococo universalmente en el programa de inmunizaciones las actividades de vigilancia y investigaciones que están siendo realizadas en algunos países la reunión que promovió la OPS con expertos en neumocococo algunos datos de la vigilancia centinela y datos de mortalidad sobre neumonía y las recomendaciones de ese grupo de expertos y propuestas de la OPS para esquemas de vacunación e intercambio de diferentes vacunas neumocócócicas conjugadas y por último por supuesto la pregunta al TAC en esta tabla les enseño el año de introducción universal de la vacuna neumocócica conjugada en la región de las Américas para el año 2011 actualmente tenemos 17 países que han introducido esta vacuna de forma universal en el programa ampliado de inmunizaciones y cinco territorios ¿Cuál era la situación de la vacuna conjugada neumocócica en el año 2010 en nuestra región Brasil utilizaba ya la PCV10 Uruguay la PCV13 y todos los demás países de la región estaban utilizando la PCV7 los países por supuesto que ya habían incluido la vacuna para el año 2011 la vacuna que estuvo disponible que está disponible a través del fondo rotatorio es la vacuna PCV10 entonces teníamos la siguiente situación países como Brasil Trinidad Tobago y Curaçao que utilizaban solamente la vacuna PCV10 países que han utilizado la PCV7 en 2010 y cambiaron para la PCV10 en 2011 como es el caso de Ecuador Perú Bermuda Islas Caimán Barbados Aruba y Colombia y países que solamente han utilizado y están utilizando la vacuna PCV13 como Nicaragua Honduras Guyana Costa Rica El Salvador Guyana Francesa Panamá Chile México Uruguay También teníamos algunos datos de vigilancia epidemiológica que le damos en consideración para todo este análisis hay actualmente en la región de las Américas la vigilancia centinela hospitalaria de neumonías y meningitis en 9 países para neumonía y 10 países para meningitis en 28 hospitales centinelas que reportan periódicamente a la Organización Panamericana de la Salud hay un estudio que está en fase final del impacto de la vacuna PCV7 en Uruguay con el apoyo del CDC un estudio también con el apoyo del CDC de estudio de efectividad de enfermedades invasivas en Brasil para la vacuna PCV10 estamos en discusión en un protocolo de estudio de base poblacional para neumonías y meningitis bacterianas en Cuba un estudio de impacto de la vacuna PCV13 en Nicaragua para lo cual el diseño todavía está en discusión principalmente sobre cuál es el desenlace que se va a utilizar en este estudio y tenemos planes de hacer estudios en países que utilicen la PCV10 o la PCV13 con el esquema alternativo de 2 más 1 teniendo como desenlace las neumonías bacterianas confirmadas por Rayo X frente a la situación en 2011 que los países tenían muchas preguntas a la OPS con relación a qué esquemas utilizar y sobre la intercambiabilidad de vacunas se decidió hacer una reunión en enero con expertos en neumococo para contestar básicamente a estas tres preguntas cuál es el esquema de vacunación de la vacuna neumocóstica conjugada más apropiado para Latinoamérica y Caribe si existe intercambiabilidad entre las diferentes vacunas de neumococo conjugadas y cuáles son las brechas en la información y próximos pasos cuanto a la utilización de esta vacuna se reunió entonces un grupo de expertos de la OMS del CDC del Instituto Saving de Vacunas de la Universidad Emory Universidad de Medicina de New Jersey Universidad de Bern de Suiza Universidad Nacional de Buenos Aires y también profesionales de la OPS OMS para este grupo fueron realizadas algunas presentaciones y entregue algunos documentos para servir de base de la discusión como por ejemplo la situación de la introducción de la vacuna en la región datos de hospitalizaciones por neumonía recoletados de la vigilancia centinela datos de mortalidad en los menores de 12 meses y entre 12 y 23 meses por las neumonías los cuales les voy rápidamente presentar ahora quisiera llamar la atención sobre esta tabla donde presentamos el número y porcentaje de casos probables de neumonías bacterianas entre los casos sospechosos en niños menores de 12 meses y entre 12 y 23 meses de la vigilancia centinela hospitalaria de algunos países de la región para los años 2009 y 2010 y llamo la atención en la columna donde tenemos el número total de casos probables menores de 12 meses que este número total de casos probables menores de 12 meses o sea los casos que tienen rayo X con confirmación para neumonías bacterianas un 44% del total de los niños menores de 5 años están en el grupo de edad de menores de 1 año de edad y la otra columna donde también hay un círculo son los casos probables de neumonías bacterianas entre todos los casos menores de 2 años y que se ve que 65% de los casos probables de neumonías con rayo X compatibles con neumonía bacteriana están en los menores del año de edad esta gráfica que presenta la tasa de mortalidad en niños de 12 meses y entre 12 y 23 meses para la América del Sur y América Central en la línea azul se ve la tasa de incidencia cruda para las muertes en los niños menores de un año y en la línea roja la tasa cruda para las muertes de niños por neumonías entre 1 y 2 años y que se puede ver que es más alta por supuesto la tasa de incidencia para los niños menores de un año en casi todos los países de la región porque este es un consolidado de países además de esos datos también se presentó a este grupo de expertos la presentación que hizo la doctora Whitney recientemente también fue una de las presentaciones que se hizo al grupo de expertos la OMS ha presentado la revisión sistemática de la literatura en esquemas de vacunación de neumocóstica conjugada que también la doctora Whitney mencionó durante su presentación que es un estudio de la doctora de la Universidad de Bern y el proyecto de inmunizaciones presentó también a este grupo de expertos un resumen de la revisión sistemática sobre intercambiabilidad de la vacuna neumocóstica conjugada que fue realizada por un grupo de expertos acá de Argentina ¿Cuáles fueron entonces las recomendaciones que este grupo de expertos dio con referencia a los documentos y presentaciones hechas durante esta reunión? Que tres dosis en la serie primaria dos cuatro seis meses y un refuerzo entre 12 y 15 meses debería ser el esquema que los países que ya están utilizando este esquema deberían utilizar seguir utilizándolo que habrían opciones de esquema de tres dosis en la serie primaria sin refuerzo dos dosis en la serie primaria más un refuerzo entre 12 y 15 meses dependiendo del perfil epidemiológico de la enfermedad neumocóstica en el país pero que tres dosis de la vacuna neumocóstica conjugada es el mínimo que debe ser considerado en un esquema de vacunación qué significa considerar el perfil epidemiológico para la toma de decisión si el país tiene una alta carga de enfermedad y mortalidad en menores de siete meses el país debería optar por el esquema de tres dosis en la serie primaria si la carga de enfermedad y la mortalidad es más importante en el grupo mayor de siete meses este país podría considerar utilizar el esquema de dos dosis en la serie primaria y un booster un refuerzo entre 12 y 15 meses de edad la otra pregunta que fue hecha al grupo de expertos fue en relación a la intercambiabilidad y la recomendación fue que PCV7 y PCV13 pueden ser utilizadas en el mismo niño si el niño completó la serie primaria con la vacuna neumocócica 7 valente puede recibir un refuerzo de PCV10 o PCV13 si el niño empezó la serie primaria con PCV7 debería completar la serie primaria preferiblemente con la PCV7 o con la PCV13 a no ser en el caso que no exista una de las dos vacunas disponibles en el país y quedó muy claro que esta información sobre la intercambiabilidad está basada en evidencia indirecta otras recomendaciones con relación a las brechas que hay en el uso de esta vacuna en nuestra región por ser una vacuna nueva a ser utilizada de forma masiva en los programas de inmunizaciones todavía hay muchas preguntas que deben ser contestadas sobre inmunogenicidad en nuestros países esquemas de vacunación óptimos efectividad seguridad intercambiabilidad y reemplazo de serotipos entre otras también fueron hechas otras consideraciones como que los países deben implementar o fortalecer la vigilancia de las enfermedades neumocósticas en los hospitales sentinela de acuerdo a lo que ya está recomendado por la OPS y el TAC realizar estudios de efectividad con las diferentes vacunas analizar el impacto de las tendencias de hospitalizaciones por enfermedad neumocóstica en los países realizar estudios de costa de efectividad de introducción de esas vacunas y documentar los resultados de la intercambiabilidad entre la PCV7 y PCV10 o PCV10 y PCV13 en los países que están utilizando esos esquemas intercambiables en el mismo niño todas estas recomendaciones fueron realizadas por este grupo de expertos y enviadas a los países al final de enero de enero de 2011 con la responsabilidad de traer esas recomendaciones al grupo del TAC y hacer la pregunta al TAC si el TAC está de acuerdo con las recomendaciones que ha dado la OPS a los países de la región muchas gracias muchas gracias muchas gracias y gracias a los tres presentaciones por la calidad de las presentaciones por hacer dentro del tema propuesto y del horario propuesto los temas están abiertos a la discusión primero oiremos los miembros del TAC algún comentario del grupo del TAC entonces abrimos para toda la plenaria si Brian Brendan 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 el TAC del TAC de la plenaria del TAC en el TAC de la plenaria Brasil now has five doses in the second year of life of different vaccines. The first dose of MMR, diphtheria, tetanus, whole cell pertussis, meningitis C conjugate, pneumococcal C conjugate, and a dose of OPV, oral polio vaccine. The data that are available for possible interference are restricted to the first year of life. So I wondered if there are any data on possible interference in the second year of life giving pneumococcal conjugate with any of these combination vaccines. A lot of the countries in the region already have doses in the second year of life, but because of the limited number of opportunities to visit health centers, those doses may be given at the same visit in different injection sites. There's very little orientation. The second question is that the inserts for the 10-valent vaccine include a catch-up schedule for children who have no doses in the first year of life that includes two booster doses. Is there any evidence that one booster dose is inferior to two booster doses in the second year of life? Based on the U.S. case control data, Brazil decided to give only a single booster dose in the catch-up because of limitations of the number of vaccine doses available. Thank you. So who wants to tackle that, CD or Lucia or both? Yeah, I can try to answer that. The recent ACIP meeting, there were some data on interference with the 13-valent vaccine and I'm trying to remember which meninge C conjugate it was, but there was significant interference. And I'd have to look up the manufacturer of the men's C. I don't know if it's the same one that you're using, but it's also the 13-valent vaccine and not the 10. So they have different carriers. We think it's probably interference because of the carrier issue. So I just don't know of interference data for PCV-10. And that would be worrisome, but it might be something to look at a little bit more, but I'm just not familiar with that. For the second question about the number of doses you need if you're just vaccinating somebody after 12 months of age, is that the question, Brendan? There are, the only evidence we have are really from the immunogenicity studies and two does seem to give you better antibody levels. Again, for some of those antigens like 6B, there's a lot of places that are just using a single dose in that age group and it does get you a pretty good response. You know, whether or not it's worth it to give that second dose just for a little bit better for some of the antigens is really unclear. And I think that, you know, a lot of places are making the same decision that Brazil has made for practical reasons. For example, the UK, I think, only uses a single dose. But so that's what I know about that, the two doses. Do you want to add anything, Lucia? Thank you. I think, I think, I think, I think, I think one of the things that we have presented is the number of questions that we still have, especially when it comes to know how these vaccines really work in our countries, because the majority of the experience that we have and the studies that are presented, like the Dr. Cindy presented, are studies in countries developed. And so, how are they going to work? And many of these questions, we have to answer now with the implementation of these vaccines in the immunization program. In relation to the issue of the two vaccines and interference, if I understand correctly, I was talking about the PCV-10, PCV-7, PCV-13, PCV-10, PCV-13, or PCV-7, PCV-13. Those were one of the points that people, during the discussion of this group of experts, have taken into consideration, principalmente what mentioned already the Dr. Cindy mentioned about the different carriers that have these vaccines and what type of interference could have in the immunogenic response. However, by not having a direct evidence, and only a direct evidence, the group recommended that in one last instance, to exchange these vaccines, but that the ideal would be to maintain the vaccines with the same carriers. But, Cindy, the interference that you mentioned was only with Meninx-C, not with the other vaccines. So, Meninx-C, as I understand, is not being used yet in any country in Latin America. So, for the time being, that should not be an issue. Do I understand correctly? MS. Yeah, that's the only issue I know of, was PCV-13 with this particular Meninx-C vaccine. That's right. So, that should not be an issue in Brazil, Brendan, for this time being? No? Do you agree? MS. If I could just mention the Canadian… I am saying that that should not be an issue in Brazil, the interference, because Brazil is not using Meninx-C, correct? Okay. MS. There hasn't been an administration… No, no. Moment. Just a moment. MS. Brazil, you are using Meninx-C, but we are using PCV-10. MS. Okay. So, that is not an issue in Brazil. Okay. Thank you. Mountain010. A1tune. A2T2 A4T3. A2T3. 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 Covid, aciamoadizado. A2T3. A character from eelisbring. A3T3. Okay. A2T3. en hospitalización por neumonías y solo de impacto en los niños menores de un año, un 22% de disminución, sin disminución en los otros grupos etarios de más de un año, con llamativamente un incremento en la frecuencia de hospitalizaciones por neumonías complicadas, principalmente en PIEMA, y hay varios estudios que salieron del incremento en formas más graves de neumonía después de la utilización de la Prevenar. Entonces, ¿qué comentarios podría hacer con respecto a esas informaciones? Thank you. There have been a few studies that have reported on an increase in MPAIMA in children in recent years. I think that often those studies try to relate those to introduction of pneumococcal vaccine, but I think it's just a timing issue because, you know, I've been in this field for several years, and before we had Prevenar, we also saw several years where MPAIMA increased. So I think there are trends that occur with time with some of the serotypes that tend to more often cause MPAIMA. So I think that what you see is you will see increases from time to time. Those serotypes tend to go away, then they go down again, and there's some back and forth. But at this point, I think it's something to watch, but I'm not concerned that the vaccine is driving it. Philippe. Thank you, Sero. Just a few comments. First, I would like to be sure of the answer with respect to the question of Brazil, because when Cynthia answered, I think you said there was some demonstrated interference with one product, but it wasn't clear to me if with the PCV10 this is a lack of interference or this is a lack of data because there's no information. And building on that, so I think we need to be clear on that. And second, I think that it's getting very complex because we have many vaccines and many potential situations of co-administrations. And when vaccines are developed, actually, these are not tested. They are tested with a more general standard type of schedule and potential co-administration. But most of the time, we don't know what these are doing, and I think these are very important and legitimate questions because, at the end, it may be that moving from three to two doses has less importance than potentially avoiding some co-administration. Of course, we don't know. Manufacturers don't do the information. It's very difficult to do. And at the end, what really matters is the clinical relevance. So what's really important is where there would be in countries, these co-administrations and different use, that these be really documented and that we look through your monitoring and document and report on what has happened with this co-administration for the benefit of other countries. And the last point, just for information, I mean, it's irrelevant to the immediate discussion, but for information, SAGE in November will discuss pneumococcal vaccines will be high on the agenda, and there will be two issues that will be discussed, that of the impact of vaccination and potential lack of strain replacement, and the issue also of the schedule and adjustment, so similar to these issues that are being discussed, including the interval between doses. And that will lead, hopefully, to an updating of the vaccine position paper that we have, and also a combination. Currently, we have a position paper on polysaccharide vaccine and on conjugate vaccine. So we hope that after that SAGE session in November to bring everything back to one clearer position document. Thank you. Thank you, Philippe. So, Cindy, do you have data on the PCV-10, and then maybe Dr. Langley also wants to comment on that? Go ahead, Cindy. Yeah, just to be clear, there have been studies looking at interference with both PCV-10 and PCV-13. But in general, those studies have just looked at the usuals, you know, DTP, HIB, those kinds of things. And there has never been an interference issue reported. The first time I heard about an interference issue with either vaccine was at this last ACIP, where for the 13-valent vaccine, it looked like there was a much less good immune response among children that had concomitantly been given a meningococcal vaccine. So I don't know of any data with PCV-10 where there's interference, but I don't think these things have been tested in all these combinations, just like he just said. I also think, Jane just reminded me of another issue as we're giving more and more of these vaccines together, that we did also detect, our vaccine safety program detected an increase in febrile seizures when flu vaccine and pneumococcal vaccine and DTP and all these things were given together in children, so that's something we're also investigating. So I think it's a good concern to think about and carefully measure what's happening when we're giving all these vaccines together. Yes, we did more data on that. Dr. Lund? Thank you. So for the infant part of the schedule, the vaccines, no interference has been shown with the Canadian infant immunization schedule. I cannot hear you very well. Maybe it's my age, but... Okay, is that better? Am I speaking louder now? Now it's better, yeah. Okay. So in Canada, James Keller looked at the infant schedule, which includes a men's seat in OE at the two-month of age, and then the MMR at 12 months is given, and there was no interference. And the product monograph for Simflex and the company will let you look at the original studies also shows non-interference for OPV and MMR, given at different ages. So that information, as well as rotavirus, so that information was helpful for us when we recommended it. It could be given concurrently with any of the infant schedules. So definitely we need more information on that. Is that going to be dealt with in SAGE in November? The issue of... I will bring it back, actually, to the group preparing for that discussion, but what cannot be dealt with is actually the lack of data. And I think more and more we realize that that lack of co-administration data, and I think over the next couple years, I mean, that should be a major emphasis of discussion, and it's definitely something that SAGE has started to recognize as an issue that needs in itself a plan of work, because we will keep being faced with these uncertainties because there's just no information. And if we don't do anything, again, it's not the manufacturer who is going to find the information for us, because there's nothing for them to do that type of work. So it should be stimulated by that type of useful questions and monitoring in the field, and then hopefully stimulate some more targeted immunogenicity studies possible. Yeah, we should encourage those kinds of studies, Arlene. I think it's important to document whether these observations are clinically important as well. You know, whether or not, in fact, there's any change in disease incidence as a result of these observations as well. So I would welcome that kind of data to be able to make that assessment. Now, a colleague from Peru. Yes, Eduardo Hernández de Perú. It's a comment, more than all, about that, that's not static. And that's what we're seeing as we're seeing as we're going to change in immunizations, as we're going to change in immunizations. As we're going to change in immunizations, as we're going to change in vacunas. One day we're going to be with one, the other day we're going to be with another, and that's what we're going to do. And, according to experts, for example, Ron Dagan, we say that we're going to see what is the reality of the country to see in which vaccine we're going to be met. I think that what they're promoting the OMS and the OPS in this moment, I think that's what's most important. But what we have to do in the future is the immunogenicity of each population, and the epidemiology, which is very important. So, in the immunogenicity, because we're seeing that we have many differences with different groups of people. So, we should be thinking about that and see how the studies are going to be in the future. And, according to the studies are going to be in the future, we'll see if it's necessary to change what we've chosen in this moment or to continue with the same. Thanks. Thanks, Eduardo. A México, and then Lucía. Muy buenos días a todos. Diana Coronel de México. A mí me gustaría compartir la experiencia que hemos tenido con toda esta parte de la introducción a la vacuna antinomocócica conjugada. Se mencionó hace un rato en la presentación que solamente estábamos con neumococo 13. Realmente tuvimos una transición entre neumococo 7, neumococo 10 y neumococo 13. Como algunos de ustedes saben, si no les comento, nosotros en México, el Ministerio de Salud tiene tres partes fundamentales. Una parte es la de seguridad social para trabajadores del Estado o de la Federación. La otra parte importante es seguridad social para otro grupo de población. Y, en sí, Secretaría de Salud que abarca toda la población de México. En esta parte de seguridad social o Instituto Mexicano del Seguro Social se hizo una adquisición de vacuna neumococo 10. Y esto implicó que se estuvieran aplicando las tres vacunas durante un periodo de tiempo. De hecho, en este momento nosotros tenemos aplicaciones con neumococo 10 y con neumococo 13. Como bien se mencionó, la existencia o coexistencia de estos biológicos no debe delimitar su aplicación. Pero en este momento estamos ya efectuando estudios de inmunogenicidad. Precisamente para evaluar cuál es el efecto de la combinación de los tres tipos de vacuna. Y, finalmente, sí, estamos justo incluso también para la primera introducción del número de dosis. Se tuvo una fuerte discusión en México sobre si eran dos o dos más uno. Incluso la doctora Whitney nos acompañó en México en una reunión de expertos con la doctora Richardson. Se concluyó que era dos más uno. Pero ahora estamos justo evaluando esta parte de los tres biológicos. Como bien se mencionó y creo que es de resaltar, ningún productor nos va a dar esta respuesta. Es fundamental que nosotros como países analicemos cuál es la intercambiabilidad. Y lo mismo pasa con otros biológicos que después se tocarán como rotavirus, que también tenemos el problema de RB5 contra RB1. Entonces, finalmente, creo que sería un gran logro para todos nosotros saber qué tan intercambiables son, cómo podemos utilizarlo. Porque esto también vendría a quitar un poco este pleito o esta presión que tenemos de todos los productores para realizar adquisiciones. Gracias. Lucia. Sí, gracias, señor presidente. Yo solamente quisiera ratificar que tenemos una oportunidad de oro en ese momento en la región donde muchos países están introduciendo esta vacuna por primera vez en países en desarrollo, incluso con esquemas diferentes. O sea, tenemos que aprovechar la oportunidad y estudiar y saber lo que está pasando, no solamente en relación a inmunogenicidad, pero también en relación a la efectividad de esta vacuna. Tener una vigilancia que nos proporcione la posibilidad de ver cómo se comportan los serotipos, la distribución de los serotipos a lo largo de los años. Y que es una oportunidad realmente que los países no deben perder. Porque eso es, estamos generando el conocimiento que necesitamos, no solamente para nuestra región, pero para las otras regiones del mundo también. Gracias. Gracias, Lucia. ¿Algún otro comentario? Carlos. Carlos. En realidad, un poco lo que decía la compañera de México es lo que nos pasa a nosotros en Argentina, la toma de decisión tiene que ser, digamos, para un país como nosotros en recomendación de la Comisión Nacional de Inmunización es basada en la evidencia y seguramente después en el camino cuando se generan algunas situaciones particulares, tomar alguna decisión en el terreno. Y ese es el momento en el que tenemos que aprovechar la oportunidad para poder, digamos, obtener nuestra experiencia, basarlo en la evidencia, tener evidencia científica para después poder tener en forma de, digamos, de toda la región la evidencia científica para poder avalar esas decisiones. Pero para iniciar a nosotros nos pasa en Argentina que estamos eligiendo prácticamente entre dos vacunas que son diferentes. Entonces, un poco la pregunta sería cuándo estarán disponibles las dos vacunas también si Cuauhtémoc tenés información a través del fondo rotatorio, porque a lo que a nosotros nos preocupa un poco es que también eso es lo que pueda impactar en la fortaleza del fondo y desviar algún intento de algún país de la compra directa. Si nosotros tenemos una recomendación técnica muy fuerte en función de la cobertura de los serotipos y de los estudios costo-efectividad, el impacto en la mortalidad de las dos vacunas para los países, por ahí sería también una liberación para poder adquirir las dos a través del fondo rotatorio. Y después en la marcha poder tener la evidencia de la intercambiabilidad y de las situaciones que vayan surgiendo. Cuauhtémoc. Sí, gracias. Bueno, aquí debemos hacer dos diferenciaciones. Una es, una diferenciación primero es los aspectos técnicos que van...